Esta es una de esas historias que rayan lo insólito. Por estos días en que la delincuencia se asocia a un grado inusitado de violencia en el actuar de los malandrines, un número indeterminado de antisociales ingresó a la parroquia Santa Luisa de Marillac para apoderarse de la supuesta suculenta recaudación de la calidad de los fieles. La historia parte como sigue. Delincuentes ingresan sorteando esta reja hasta las dependencias del CAE de la parroquia. Se encuentran con un muro que según ellos da al interior del templo. Al escarbar se dan cuenta que se topan con cemento. La primera estrategia falla. Al otro lado hay una biblioteca. Suben las escalas, solo salas de reuniones. Una puerta con llave los alerta y para no generar daño sacan cuidadosamente las molduras y dejan el vidrio apoyado en el muro para no romperlo. Al interior al menos tres radiocasete y un computador. No se llevan nada. Había muchos objetos que se pueden haber robado. El computador, dos computadores que hay, cuatro o cinco videocasete, radios. Salen por el techo, sacan cuidadosamente una plancha de pizarreño y la dejan al lado para no estropearla. Ingresan con cuidado a los salones de la administración. Revuelven todo y para susto de los asaltantes se toman con este cráneo que fue donado por un dentista. Incluso esta imagen de la Virgen fue cuidadosamente sacada desde los estantes. La idea era no dañarla mientras se registraba el resto de los muebles. De plata ni hablar. Salen de este balcón, utilizan una cortina y bajan hasta el templo. Aquí sí estaría la recaudación de los fieles. Tras revisar los clóset donde están los cálices y otros adminículos religiosos de valor, deciden no llevarse nada. Para hacer una fría noche, ni siquiera se tomaron el vino. También pudieron ser aprobados porque abrieron de par en par los cálices. Los cálices y las patenas y objetos religiosos. Y hasta si me quieres poner un poco difícil, se podría haber bebido el vino, que lo dejaron enterito, la botella entera. O sea, ni siquiera pudieron quitarse el frío de la noche con el vino. Lo dejaron todo. La intención de estos respetuosos delincuentes era llegar hasta la alcancía de Santa Teresita. Sutilmente forzaron la chapa para abrirla. La sorpresa se la llevaron cuando no encontraron ni una sola moneda. Y es que el sacerdote Astuto, tres días antes había sacado la escuálida recaudación de 8.000 pesos. Van directamente a la caja. Abren la caja con mucha fuerza, porque una caja de hierro prueba fuerte. Y se encuentran que no sabían que el curita hacía tres días que había vaciado la caja. No había nada. Esta vez el robo no fue exitoso para bien de los feligreses y sacerdotes. Pero al menos estos respetuosos bandidos se tomaron el tiempo de no generar daños. Aunque diez días antes ya habían de esta forma intentado abrir por fuera la alcancía que pasa por un muro de concreto de la parroquia. Y cuya pequeña colaboración queda inserta al interior del templo. Un sacerdote Astuto y dos cacos respetuosos dan vida a esta historia de mala fortuna. Pero al menos de conciencia de que no estaban en cualquier lugar. Tampoco de unas dependencias con cámaras de seguridad. Pero con dos grandes ojos que los observaban desde el cielo. Y al final los juzgarán por su acto. El mismo que fue cuidadosamente estudiado para que el pecado no fuera tan grande. De todos modos, desde la tierra el mensaje fue claro. ¿Están perdonados? Sí, lo único que lo siento es que se ha llevado tan poco. Y para, que otro día dejen las cosas más ordenadas. Por lo menos. Si ven que no hay, pues digan, bueno, pues vamos a ordenar las cosas como estaban. Espero que nos dejen todo vuelta al aire. Y por si piensan en volver, desde ahora un mensaje los espera.